El amor enamorándonos, pues con su formato lleno de momentos irreverentes lo han colocado en un lugar privilegiado dentro de las preferencias de los televidentes. Desde que se integró al programa Genny de la Vega se convirtió en una de las amorosas más sensuales de la producción. Su incorporación al elenco fue por buscar el amor de Luis Fernando cuando éste decidió regresar como amoroso tras separarse de banda. En cuanto puso un pie en el foro, el público quedó cautivado por la belleza de Genny y su popularidad fue inmediata. Sin embargo, luego de algunas citas con Luis Fernando, el amoroso terminó bateándola, pero se ganó un lugar en el panel de los amorosos gracias a los votos del público. Desde entonces, Genny no ha hecho más que cautivar a los televidentes en cada una de las emisiones del reality de amor, además de consentir frecuentemente la pupila de sus seguidores con sensuales imágenes que comparten sus redes sociales. Recientemente, gracias a la cuenta de Todo Enamorándonos en Instagram se recuperó una de las fotografías que compartió Genny en sus historias, pues perdió una apuesta y tuvo que subir una imagen en la que muestra su tatuaje de tigre en la pierna mientras usa ajustada ropa interior. La publicación acumula hasta el momento más de 400 likes y varios comentarios que halagan la sensualidad de Genny, pues su prenda íntima mostró más de lo que quería. Con información de Instagram y la Neta Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias!